Son dos libros nuevos. Uno de ellos, si los rumores dicen, que el autor del libro tiene alrededor de 100 años. Un poquito más, poquito menos, pero alrededor de ahí. Puede ser el 99, puede ser el 101, pero ahí está cerca de bien. Es decir, el vichón, la plaza muy bonita, que le gustó a mí. Es rachó en Mishnaburá, vichó, en Simán, Tala, Metz, Gímez, y en Kacán, Alí. Es una persona, hizo, en la década de 5, en la diá, no es así, 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 no es así. El autor del libro tiene que ver el que dice, no es así, 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 no es así. El autor del libro dice, no es así, 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 no es así. El autor del libro dice, no es así, 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 no es así. que es el edificio y hay mucho luz, es decir, que es como el sado, hay un poco de saber. Y también la persona, en lugar de tener un noche de 14 mucho trabajo, es decir, difícil para hacer todos, va a dar más fácil, o en el noche de un pezado, que es el noche de un cuarto, que es el noche de una cosa que hace así, y ese es el noche de 14 mucho trabajo, como un rey. Noche de 14, noche de 14, noche de 14. Así es decir, es decir, una persona de 10 años, un jajar, de dar un consejo, puede tomar lo muy en cuenta. Tomarlo muy en cuenta. Así es decir, es decir, el coche, el coche, hacer ese momento, si hay un día de ahí solo, va a hacer un secío en ese momento, es terminar. No dejar todo lo hacer. Hay uno, por ejemplo, por ejemplo, 14 coches. Es poco difícil, que el coche, hasta terminar el coche, no dejar de estar en trago, en el secío. No, 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 el micro. puede decir el caso de la noche. El médico puede. El mismo algo. No. El invento de él, fue muy bonito, me gustó a mí mucho, que es, comer la noche de Orla. Dicen él de Israel, La fe de Orla está prohibido. ¿Cómo se puede decir Barajá de la noche a Noz Bahem de Adán si no puede tener provecho, está prohibido? Dijo, no es lógica, aunque se atajo el bosquín que dijeron que sí, el toajo es de otro lado, le dijo, no es lógica, usted dice Barajá sobre cosas que no puede, muy bueno. Pero en justa vez en México, se fue con la, permitido, usted puede tener provecho, puede decir a Barajá sobre este árbol. Qué bonito que vemos nosotros con que usted va a tener 100 años, puede seguir y decir cuántas novedades.